El ciclo escolar 2014 fue inaugurado por el presidente de la república Otto Pérez y la titular del ministerio de educación Cintia del Águila. En el acto anunciaron la entrega de 1.3 millones de libros de lectura para 360 mil estudiantes en todo el país. El inicio del año lectivo se vio afectado por diversas protestas que se realizaron en diferentes puntos de la capital y en el interior. El detonante de las manifestaciones fue la falta de renovación del contrato laboral a docentes, a lo que algunos refirieron como una promesa incumplida que les hicieron el año pasado. Otra de las complicaciones con las que arranca el ciclo son las continuas quejas de falta de mobiliario y equipo, además de material didáctico para impartir las clases, razón de varias protestas en el 2013. Hoy se espera un paro total de labores en los establecimientos públicos. Gracias por ver el video.